Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo este! Linda vuelta. Después del triunfo en Buenos Aires, Argentina se prepara para enfrentar a Brasil en Porto Alegre. ¿Cómo va a formar el equipo de Bielsa? De la noche está en Brasil. El conflicto con Paraguay, a causa del asilo dado al general golpista, continúa siendo tensa la relación. El nuevo canciller guaraní dijo que la embajadora en la Argentina permanecerá en Asunción. Sin embargo, en nuestro país, funcionarios de la cancillería se mostraron optimistas y pronosticaron un pronto entendimiento. El general Oviedo no fue, no es y no será jamás insurrecto. Intentó un golpe de Estado. Lo acusan de un asesinato. En Estados Unidos lo investigan por narcotráfico. ¿Qué se le debe a Lino Oviedo para que en su nombre se llegue incluso a un conflicto diplomático entre Argentina y Paraguay? Muchos lo imaginan, pero pocos lo saben. Esta es una decisión política. Se le otorga el derecho de asilo y mientras ello ocurra hay que respetarlo. Esta es la tradición latinoamericana. Nosotros comprendemos la situación política del Paraguay, comprendemos las tensiones que viven sus dirigentes políticos, lo que no tampoco aceptamos es que se injurie gratuitamente al presidente de la nación. Nos parece un exceso, un exceso injusto. El presidente de la nación ha colaborado permanentemente con el Paraguay en tratar de mantener las mejores relaciones. En medio de las excusas, el ministro Corach se puso molesto porque en Paraguay creen que el rechazo argentino a la extradición de Oviedo es una contribución a la impunidad por parte del gobierno de Menem. Lo que se ha hecho ahora es exactamente lo que establece la ley. Si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos, que está amparado por la opinión jurídica de todo nuestro sector jurídico de la cancillería y de las consultas que se han hecho, estaríamos incurriendo en una falta grave. Mientras tanto, el diario Noticias de Paraguay publicó un diálogo telefónico en Guaraní entre Oviedo y su abogado que refleja la tranquilidad del golpista paraguayo por el asilo argentino. Hace más de cinco meses que Oviedo vive en la Argentina. Su asilo político provocó cambios en el gabinete paraguayo. El retiro temporario de los embajadores de ambos países y puede perjudicar al Mercosur. La pregunta que se hacen todos es cuánto más se le debe Oviedo. Marcelo Pelaez está en Aeroparque, está allí con nuestro móvil. Marcelo, buenas noches. Contanos qué está pasando en este momento allí. Hay una densa bruma en esta zona, Mónica. Hay muchas dificultades para que los vuelos salgan. Desde las cinco de la tarde, la operatividad es nula en este aeroparque metropolitano. Las autoridades de la Fuerza Aérea siguen explicando que hasta tanto no se traigan repuestos de Estados Unidos. O bien se compre un nuevo sistema de ILS, que es el sistema que utilizan las líneas aéreas, los aviones más concretamente, para aterrizar en días de mal tiempo hasta que ello no ocurra. No va a ser posible que el aeroparque metropolitano, Jorge Nieuvere, preste funciones con absoluta normalidad. Este es el panorama que podemos advertir aquí en la terminal de Lapa. A la gente se le dan explicaciones muy vagas. Se les dice que se les va a informar acerca de la partida de vuelos desde Ezeiza en los televisores que tenemos a un costado nuestro. Dice que el aeroparque Nieuvere informa el listado de los vuelos derivados a otros aeropuertos, pero sin embargo, esa es la única información que aparece. No se habla de horarios. Los pasajeros están bastante nerviosos. Muchos de ellos están reclamando en los mostradores, pero queremos advertir que esta es una situación que se está dando en absolutamente todos los mostradores de todas las compañías aéreas. ¿Cuál es su caso, por favor? ¿Desde cuándo espera y a dónde tiene que viajar? Desde el día sábado y tengo que viajar a Tucumán. Todavía no tengo respuesta. Son diversas las respuestas, pero todas inciertas. ¿Le dicen que lo llevan a Ezeiza? No, no dice nada. No sabemos. Hay que esperar nada más. Hoy había un vuelo a las 6 de la tarde. ¿Qué pasó con él? Y se suspendió por el tiempo. Y desde ahí no nos dieron más soluciones. Hay que esperar y nada más. Eso se lo dicen porque ese avión está aquí esperando. Dicen que sí, que está esperando acá. Vamos a ver si hay algún testimonio más. Señora, ¿qué le responden ustedes? No, que hay que esperar hasta las 8 y 30 para que tengan una respuesta, a ver si nos trasladan a Ezeiza para salir desde ahí, o porque hasta el momento no se ha cancelado el vuelo. A todo esto, el juez federal Gustavo Literas anunció que ya fueron enviadas las dos cajas negras a los Estados Unidos. Dentro de 15 días van a estar los resultados. Además, en el día de hoy se conocieron más denuncias sobre presuntas irregularidades en el mantenimiento de los aviones. Yo escribí tres años antes que este accidente iba a pasar y no soy clarividente. Es decir, era algo que se veía por las condiciones y el contexto. Entonces, Lapa y sus directivos tendrán que explicárselo a la justicia y a los deudos de las víctimas. La tragedia pudo haberse evitado. El interrogante lo planteó la denuncia de Enrique Piñeiro, este piloto que renunció a Lapa hace tres meses por causas que suenan gravísimas. La reiterada falla de mantenimiento, la presión para salir a volar con aviones que no están en condiciones óptimas. Pero el siniestro es irreversible y el testimonio de Piñeiro es uno más de los elementos que está recabando el juez Gustavo Literas para establecer causas y responsabilidades. ¿Se han enviado las cajas negras a Estados Unidos? En el día de ayer a las 21 horas. Literas considera vital la información que surgirá de las cajas negras, pero no descarta ninguna hipótesis. En el lugar del siniestro, encabezó personalmente una búsqueda entre los restos para hacer un revisado de explosivos. Él consideró prematuro responsabilizar a Lapa por eventual falta de mantenimiento. Ayer temprano provocó más de un estremecimiento esta imagen del primer avión que partió del aeroparque después de la tragedia y sobrevoló el lugar del siniestro. Y ya esta tarde temprano yo volvía a casa y pasaba frente a Retiro y no se veía la parte de arriba del reloj de la Torre de los Ingleses. Ahora es mucho más intensa todavía, más densa la niebla. Desde hace aproximadamente una hora se debe a una mezcla de aire templado, humedad y tiempo inestable. Los edificios altos en efecto desaparecen bajo la cortina de la niebla. La visibilidad en las autopistas es muy reducida, solo de 300 metros, lo cual obliga a conducir con más cuidado. Y el pronóstico del tiempo indica que fuertes tormentas afectarán la zona de la capital federal y la zona norte de la provincia, inclusive con tormentas de granizo. Bueno, esto tiene aproximadamente un metro y medio de nieve por 200 metros de longitud. Más de 500 camiones varados en Mendoza por la nieve. Una luz gigantesco interrumpió el paso internacional a Chile. Por milagro no hubo víctimas. En instantes, todas las imágenes. Así como los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires realizan la cuestionada vuelta olímpica, en La Plata los alumnos del Nacional festejan desde hace dos años el día del bachiller. En ese marco, incidentes con la policía. Los chicos de quinto año celebran el día del bachiller bailando toda la noche del domingo y a las seis de la mañana del lunes van al colegio donde siguen los festejos. Pero este año, en el trayecto entre la disco y el colegio, chocaron con la policía. Cayó la policía y entró a reprimir sin que nosotros hagamos nada porque yo no te niego que nos robemos sombrillas y sillas y esas cosas, pero la gente de los locales sabe que esas cosas después son devueltas a ellos y la policía no tenía ningún motivo ni para tirar tiros los de infantería ni para venir y agarrar a cualquiera como me agarraron a mí y me metieron en un patrullero. Claro, se ha resucionado llamada telefónica del barrio vecino donde dice que un grupo de jóvenes saltaba arriba de los coches estacionados sobre la calle 49. Aparentemente provocaron algún tipo de disturbios donde se habían llevado algunas sombrillas. Personas de infantería al tomar la voz de alerta trata de que los chicos desistan y vayan al colegio y para, como respuesta de los alumnos, algunos saltados, realizan dos disparos de armas de composta de goma para que la dispersión del grupo no sepan. Más tarde, tal como estaba previsto, los festejos continuaron dentro del colegio pero 10 chicos quedaron demorados aparentemente por la sustracción de sombrillas de algunos bares de la zona. No hay ninguna persona con heridas, al menos de las personas que están detenidas, los chicos que están detenidos aquí y, bueno, parece ser que la infantería no ha tenido la debida inteligencia para comprender lo que estaba pasando probablemente por la sensibilidad del reclamo de seguridad que suele haber pero muy mal enfocado, ¿verdad? El inicio de las elecciones estudiantiles en la Facultad de Ciencias Económicas se vio alterado por enfrentamientos a golpes entre distintos sectores aliancistas. Uno de los bandos acusó al decano por agresiones. Ojos amoratados, escoriaciones y raspones en los rostros de unos, vendajes sobre las cejas y rasguños en la frente y en la mejilla en los del rival. Fueron, junto a acusaciones cruzadas en recíprocas protestas de inocencia, las secuelas de la nada académica violencia por la pelea de grupos que compartían hasta el momento la conducción estudiantil radical en la Facultad de Ciencias Económicas y que llegaron enfrentados a las elecciones para renovarla que comenzaron hoy a pesar de que uno de los sectores adujo que estaban suspendidas por un amparo judicial. Empleados del centro de estudiantes y precisamente empleados del gimnasio y la facultad contratados por el decano nos empezaron directamente a agredir con insultos de que vamos a matar no vengas nunca más. Bueno, esta situación siguió entre trompada y corrida de cada uno que trataba de ir escapándose hasta la esquina de la facultad. pero el decano rechazó la acusación y sostuvo que el amparo ya fue desestimado por la jueza. Estos son internas de los estudiantes yo no me puedo colocar en internas de los estudiantes yo tengo que legislar y así lo hice en la junta electoral y hay 12 agrupaciones que se están presentando a elecciones. La confusión aumentó cuando el grupo opuesto a los primeros golpeados también denunció haber sido atacado. Lo que sí entendemos es que es una vendetta por lo que nosotros somos la conducción del centro somos los que vamos a presentar los candidatos y hay gente que se sintió fuera de todo esto. Nosotros seriamente no lo consideramos radicales ni mucho menos obviamente de la franja moral que sería su brazo estudiantil. Cuando la paz en Medio Oriente parece estar solo en las intenciones dos coches bomba en Israel y el atentado contra el presidente egipcio Hosni Mubarak. 24 horas después que palestinos e israelíes relanzaron finalmente el proceso de paz grupos terroristas islámicos realizaron dos atentados con pocos minutos de diferencia en el norte de Israel. Las explosiones que se produjeron antes de tiempo causaron la muerte de los terroristas que conducían los autos evitando así una desgracia mayor. El éxito de la reunión entre Arafat y Barak no pudo ser ensombrecido por los atentados. La policía israelí detuvo a cinco personas que estarían relacionadas con los coches bomba. Pocas horas después del atentado terrorista en Israel en Egipto la guardia personal del presidente Hosni Mubarak asesinó a un hombre que atacó al presidente con un cuchillo cuando saludaba desde la ventanilla de su auto a la multitud cerca del canal de Suez. En el momento que el agresor se acercó a la comitiva presidencial las cámaras de televisión estatal dejaron de transmitir y solo se escucharon varios disparos. Mientras oficialmente se habla de un solo agresor el auto presidencial muestra señales de un atentado de mayores dimensiones. Pese al atentado Mubarak siguió con su día normal de trabajo y salvo el cambio de saco no mostró signos de dolor. El actor Juan Carlos Torri que tiene 91 años está internado en un sanatorio porteño después de sufrir un accidente cerebrovascular. Según los médicos está estable. Tiene 91 años desde hace 3 padece el mal de Parkinson y ahora un accidente cerebrovascular que no compromete sus signos vitales hace que desde el día 3 está internado en el sanatorio Santa Isabel. Uno de los actores más completos de nuestro espectáculo el compañero perfecto de Nini Marshall el de comedias como la pequeña señora de Pérez con Mirta Legrán el incomparable doctor Cándido Pérez Señora con Julia Sandoval el seductor de 7 esposas que siempre lo adoraron el que sabía cantar, bailar conducir un programa emocionar para el querido Juan Carlos Torri todos los deseos de recuperación. Fue el reencuentro esperado con la gente el estadio monumental fue testigo de una actuación estupenda del equipo de Marcelo Bielsa que jugó un fútbol de alto vuelo nada más y nada menos que frente a Brasil el rival de siempre el seleccionado nacional elevó nuevamente las banderas de un estilo que de la mano de Redondo de Verón y de Ortega nos dejaron con una sensación de alegría previa a la revancha de mañana. Hay 500 millones de dólares en la cancha no podíamos dejar de venir a ver a Argentina hay 500 palabras en la cancha eso no lo vamos a volver a ver nunca más encima me divorcio de mi señora por venir a ver a la selección esta noche Silvia el triunfo te lo dedico a vos y que valga la pena todo este quilombo en casa chau mi amor vení a que esto ¡Gracias! El buen fútbol que mostró la selección logró algo que parecía imposible unir en sus comentarios a dos leyendas de la celeste y blanca enfrentadas por esas cosas de la vida Y fue un partido interesante sobre el aspecto táctico no se vio tanto juego bonito fue un partido peleado muchos duelos individuales adentro de la cancha pero creo que Argentina ganó bien, ganó merecidamente Argentina está sacando chapa de equipo en el primer tiempo Brasil no hizo nada pero Argentina en el segundo tiempo lo obligó a Brasil y me parece que Argentina es superior Fue un partido de ida y vuelta donde Ronaldo y Rivaldo aparecieron solo en cuentagotas, mientras que Redondo agigantó su imagen después de seis años de ausencia en los seleccionados nacionales Verón sumó otro partido como figura Crespo apareció en los momentos necesarios y Orteguita volvió a ser el de siempre Nosotros no le dimos posibilidades a ellos de desarrollar su juego intentamos imponernos y hacernos dueños del partido entonces creo que justamente por eso no se lo vio a Brasil como habitualmente el primero de los goles gritado con furia por su autor La Brujita Verón fue el fruto del buen juego colectivo nacional mientras que el segundo dejó en evidencia que pese al poco trabajo en conjunto las individualidades permiten este tipo de reacciones tocó redondo alcanzó a puntear Sorín el Kili lo vio a Crespo en el punto del penal y el delantero del Parma puso el grito en el cielo para la alegría del siempre tenso Bielsa Sinceramente haber visto después de terminar los 90 minutos a la gente aplaudiendo y gritando por Argentina muy pocas veces lo he visto en los últimos años y eso es una satisfacción enorme A los brasileños la derrota les dolió por eso sin pérdida de tiempo comenzaron a preparar la revancha Mañana es el día de la revancha si la Argentina no baja las banderas del buen fútbol solo por ser visitante es probable que el partido en Porto Alegre nos vuelva a dejar un sabor dulce depende del planteo a utilizar y de como lo entiendan los jugadores como siempre de ellos depende Las dudas y las locuras de Bielsa en Porto Alegre Telenoche está en Brasil a horas de la revancha en instantes y cambiamos de deporte porque todos nos quedamos pegados frente a la tele a la hora del turismo carretera ayer en el autódromo Oscar Alfredo Galvez fue un carrerón que se llevó Marquitos Di Palma en un show de aquellos En un domingo con mucha lluvia se corrió la decimosegunda fecha del TC en Buenos Aires en una carrera donde los despistes estuvieron a la orden del día Marcos Di Palma se llevó la segunda victoria consecutiva en un duelo espectacular con Tito Besone El momento de mayor tensión se vivió en la largada donde chocaron 16 autos y en el final de la competencia cuando se tocaron Zanata y Belloso golpeándose muy fuerte contra el Talud en el Curbón Saloto por fortuna solamente sufrieron leves contusiones ganó el menor de los Di Palma Marcos que hace vibrar a los fanáticos de Chevrolet con su particular festejo en el campeonato Traverso sigue aumentando su ventaja que lo lleva derechito a un nuevo título en la categoría Increíble que no se hayan hecho nada Nuevo hidro de la marca Di Palma fiestan a Recipes Ya volvemos Luján La policía allanó una estancia propiedad de Raúl Moneta pero no consiguió encontrar al banquero Encuentro El escritor Ernesto Sábato visitó al expresidente Raúl Alfonsín en su casa de Barrio Norte Tierra del Fuego Estatales marcharán mañana hacia la legislatura para exigir la sanción de una ley anti-ajuste Más de 500 camiones varados en Mendoza por la nieve una luz gigantesco interrumpió el paso internacional a Chile por milagro no hubo víctimas después de la pausa todas las imágenes Dualde insiste con la concertación Cavallo lo apoya pero la alianza dará debate la carrera a la rosada en su mejor momento en instantes Chile cortado cientos de camiones varados en Mendoza por los aludes que en territorio argentino y chileno bloquearon el paso Cristo Redentor los deslizamientos también dejaron aislada a la localidad de Las Cuevas y se anuncian más avalanchas esto tiene aproximadamente un metro y medio de nieve por 200 metros de longitud la importancia se puede observar a simple vista lo que va a dificultar en grado sumo la habilitación al menos en el día de la fecha del paso sistema Cristo Redentor ¿cuántos camiones tiene varados en todo el circuito? desde Uspallata hasta Punta de Vacas hay 312 camiones que están a la espera de la habilitación del paso sistema Cristo Redentor que creo en el día de la fecha va a resultar prácticamente imposible esto se agrave con el viento blanco que hay acá sí, efectivamente el viento blanco las puertas ráfagas impiden la visibilidad cosa que se torna sumamente peligroso más aún si tenemos en cuenta el tipo de accidente que están observando ustedes en este momento debido a las condiciones a la gran acumulación de nieve que hubo es esperable más avalanchas porque se produjo otra unos 2 kilómetros más hacia las cuevas que no llegó al camino pero tenemos temores de otras como acá el cobertizo y algunas que está muy cargada la vertiente hay posibilidad que se produzca a otras la causa de las armas malditas avanza el juez federal Jorge Urso citó a declarar a 9 militares y ex funcionarios de fabricaciones militares acusados de asociación ilícita falsedad ideológica y malversación de caudales públicos por la venta ilegal de armamento la lista está encabezada por Luis Sarlenga el ex interventor de fabricaciones militares quien deberá presentarse pasado mañana en los tribunales de Comodoro Pico los órganos donados por un hombre que murió en San Martín atiendo boludo que pitufo este sos indiputable hermano